Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. La historia de México es singular, una especie de té en lovela para todos los gustos, con momentos trágicos, románticos y por supuesto gloriosos, momentos que incluso han ido más allá de sus fronteras. En varios videos pasados les he traído historias de mexicanos que han sido un orgullo para nuestro país, pues se comportaron con honor y valentía más allá de nuestras fronteras. Pero existe un suceso de gran honor para nuestro país y que hoy se recuerda poco o nada. En su tiempo causaría admiración por parte de la comunidad internacional. Y esto es cuando México acudió en la ayuda de la entonces naciente Unión Soviética. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el día en que México acudió al auxilio de la Unión Soviética, el árbol de la vida. Aún cimbrado por su propia revolución, México sería el primer país del hemisferio occidental en reconocer a la Unión Soviética, así como en recibir embajadores de ese país en su territorio y enviar también representantes diplomáticos mexicanos a ese país. A pesar de ello, el intercambio político y comercial con Rusia sería limitado por presiones de nuestro vecino país del norte. No obstante, la Revolución Soviética tendría una gran influencia en la vida política de México en las décadas por venir, adoptando el Estado mexicano un sistema híbrido entre el socialismo de Estado y el capitalismo. Esta influencia se hace evidente, por ejemplo, en la carta enviada en 1918 por Emiliano Zapata a su delegado en Cuba, Renaro Amezcua, donde Zapata le asegura que los fines de la Revolución Mexicana son los mismos que los de la Rusa. No es de extrañar que el proletariado mundial aplaude y admire la Revolución Rusa del mismo modo que otorgara toda su atención, su simpatía y apoyo a la Revolución Mexicana, al darse cuenta que sus fines son los mismos de la Rusa. Cierro la cita. Ese mismo año, el 21 de septiembre de 1918, el general Cándido Aguilar, entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, recibió de la Casa Blanca información de inteligencia en la que se le informaba que la población civil de Moscú y otras ciudades rusas estaban siendo víctimas de campañas de terrorismo por parte de los bolcheviques. Ello con el fin de que el gobierno mexicano tomara ciertas medidas hacia Rusia, es decir, la misma de siempre, la Casa Blanca dictando la política exterior del país. En respuesta, el secretario de Relaciones envió un mensaje a la Casa Blanca diciendo, Es grato manifestar que el gobierno mexicano ya pide informes a sus agentes diplomáticos sobre la verdadera situación en Rusia, y que tan pronto como se reciban esos informes, y si el caso lo merita, estudiará la actitud que debe tomar para poner de manifiesto su simpatía por el pueblo ruso. Cierro la cita. Esta respuesta no le gustó a los Estados Unidos, los cuales ya veían con desagrado al gobierno de Carranza por desobedecer las luces y la recomendación que le dictaban a este, y lo que la postre serían la causa de su caída. Después de que cayera el gobierno de Carranza y los pocos meses del gobierno de Adolfo de la Huerta para finalmente instalarse Álvaro Obregón como presidente de México, los Estados Unidos nuevamente enviaron una carta diplomática a Obregón en la que le decían lo siguiente. Los gobiernos aliados y asociados piden al gobierno mexicano tenga a bien tomar inmediatamente de acuerdo con ellos las medidas aquí indicadas para impedir a sus jurisdicciones libres todo comercio con la Rusia bolsevique, y dar garantía de que se pondrá rigurosamente a ejecución esta política. Las medidas eran las siguientes. Negar documentos de partida a todo buque naviero ruso que estuviera atracado en los puertos de los países occidentales. No permitir que se enviara cualquier clase de mercancía a Rusia. Negar la salida de la nación a todas las personas que tuvieran intenciones de ir a Rusia bolsevique, así como impedir el ingreso al país a todo el que viniera de aquella nación. Prohibir al sistema financiero detener asuntos con la Rusia bolsevique. Impedir al máximo las comunicaciones de correo y telegrafo inalámbrico entre los países occidentales y la Rusia bolsevique. Es decir, se buscaba aislar a la Unión Soviética de Occidente. Obregón leería esta carta con mucho cuidado, para después, visiblemente enojado, romperla y decirle a sus asistentes que le dijeran al embajador estadounidense en México que se la metiera por el rabo. Pero sus asistentes le dijeron que eso podría causar un conflicto diplomático mayor, y más cuando Obregón aún no había sido reconocido oficialmente por los Estados Unidos. Obregón estaba muy molesto porque no le agradaba que los Estados Unidos le dijeran lo que podía o no hacer. Pero para no causar un conflicto mayor, entonces ordenó que no se le diera respuesta a esta carta, haciendo como que nunca le había llegado, o que se le habían llevado al espacio, los extraterrestres. Mientras tanto, en Rusia, las nuevas políticas económicas elaboradas por Vladimir Ulyanov, mejor conocido como Lenin, comenzaban a surtir su efecto negativo. Al estatizar todos los campos agrícolas productivos y las herramientas de trabajo, dejando al Estado como único dueño de la tierra y su producción. Medidas que crearon una hambruna inmediata en las zonas del Volga, las inmediaciones de los Urales, el Cáucaso, Crimea y una parte de Ucrania. Esto en un territorio equivalente al de Francia, Bélgica y Holanda juntos. Y para hacer las cosas peor, una terrible sequía destruiría los pocos sembradíos disponibles. Los granjeros rusos, de esta forma, dejaron de proveer granos al resto de la población. Y más grave aún, tampoco pudieron recoger semillas para la siembra. Hace el invierno de 1921 y la primavera de 1922, el hambre ya se había extendido a una cuarta parte de la población rusa. Millones de habitantes morían a consecuencia de esta política de Estado, aunque oficialmente el gobierno ruso dijo que todo fue culpa de la sequía. Por supuesto, a las clases políticas de aquel país nunca les faltaría nada que comer. México, a través de sus representantes diplomáticos estacionados en aquel país, de inmediato informaron al gobierno mexicano de lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Oregón vería esto como una doble oportunidad. La primera, de prestar auxilio a la población rusa que ciertamente estaba necesitada, y más cuando en nuestro país ya sabíamos lo que era pasar hambres. La segunda, de vengarse de los Estados Unidos por tratarlo indignamente como si fuera un lacayo de nuestro vecino país del norte, diciendo lo que podía o no hacer. Fue entonces que Obregón organizó, a través del Comité por Auxilio del Hambre en Rusia, colectas de dinero y alimentos para enviarse a la Unión Soviética. Se crearía también un comité de damas mexicanas para el socorro de Rusia. La respuesta de la población fue inmediata. La gente con lo que pudo donaba dinero, comida u otras cosas para ayudar a los rusos. Que a pesar de ser una nación muy distante y dividirnos idioma, costumbres y hasta religión, el saber que alguien muere de hambre y pudiendo hacer algo al respecto, nadie dudó en ayudar con lo que pudo. Aunque desde las iglesias se instruyó a los fieles que no lo hicieran, pues esto sería ayudar al comunismo más cara a población. Esta instrucción surtiría efecto, pues aunque se recaudó una considerable cantidad de alimentos y dinero, pudo haber sido mucho mayor. No eran tiempos de riqueza, pero los mexicanos de aquella generación sabían de bloqueos, de hambre, de intervención extranjera, de revoluciones destructivas, etc., gracias a las bondades que la revolución había traído al país desde 1910. Por ejemplo, tan solo seis años atrás, en 1915, las multitudes hambrientas de la capital del país se habían agolpado ante las puertas del domicilio en donde se reunía la soberana convención revolucionaria para plantearle a esta, de manera enérgica y hasta violenta, el problema del hambre, el cual sería grabado por la acción de los especuladores de maíz y trigo. La campaña de solidaridad con la Unión Soviética alcanzaría su mayor intensidad de 1922 a 1923. El gobierno mexicano dispuso también que varias toneladas de excedentes de la producción nacional de alimentos se enviaran a Rusia. Una cantidad indeterminada de buques mexicanos partieron de los distintos puertos en el país, llevando alimentos y ayuda material a los ciudadanos de Rusia. Incluso el presidente Obregón intervendría personalmente cuando varios inspectores de aduanas en México rehusaban dar el visto bueno para que partieran los buques mexicanos, pues habían informado erróneamente que México acataría las recomendaciones de aislamiento en contra de Rusia. Obregón les llamaba personalmente por teléfono, o incluso se presentaba de imprevisto en los puertos de salida. Por supuesto, poco después, el funcionario en cuestión se encontraba siendo liberado de su puesto. Los buques mexicanos alcanzarían finalmente los puertos rusos con su preciada carga, la cual fue recibida con beneplácito por el gobierno y pueblos soviéticos. El 25 de mayo de 1923, el presidente Álvaro Obregón recibiría una carta procedente de D. H. Dubrovsky, representante de la Cruz Roja rusa en América con sede en Nueva York. En esta, el comité central de esa organización humanitaria agradecía al gobierno de Obregón la ayuda brindada por el pueblo y gobierno de México a las víctimas de la hambruna de la región del Volga. No es posible establecer el monto exacto de la ayuda total reunida por los diversos comités y agrupaciones humanitarias que surgieron. Y no es posible porque la ayuda desde la recolectada por la Federación de la Juventud Comunista, el comité para auxilio del hambre en Rusia, así como la del comité de damas mexicanas y por supuesto el gobierno mexicano para el socorro de Rusia, era canalizada a través de las organizaciones de beneficencia estadounidenses y de la Cruz Roja de los Estados Unidos. Además, los buques que partían desde México tan solo se llenaban casi al tope y no se registraba la cantidad exacta de ayuda. Por supuesto, hubo muchos países que en su tiempo criticaron las acciones de México, pues estaba auxiliando a un gobierno que con sus políticas económicas, agrarias y sociales estaba cometiendo un genocidio de estado a su propia población. Ciertamente, lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética no era producto de un desastre natural, sino de un plan social que había sido creado para someter a toda una nación y a la postre influenciaría al mundo entero. No obstante, en ese momento, México decidió ver más allá de la política. Y fuera de los varios millones de dólares y cientos de toneladas de alimentos de ayuda que llegaron hasta la Unión Soviética procedente de la nación de los hijos del sol, nuestro país percibió que estaba ayudando a salvar la vida a una incontable cantidad de personas sin nombre pero con derecho a vivir. Y salvar una vida siempre estará por encima de cualquier cosa. Además, fue una manera sutil de decirle a los Estados Unidos que a México no se le ordena, se le respeta. Incluso esta ayuda llegaría más allá, cuando el gobierno de Obregón daría todos los fondos necesarios para la construcción de un hospital en Yalta en la entonces Unión Soviética. Estas acciones no pasarían desapercibidas por nuestro vecino país del norte, al cual, a la postre, le cobraría su sodía a Obregón. Obregón no fue el mejor mandatario que ha tenido el país. De hecho, ha sido uno de los peores al haber firmado los infames tratados de Bucareli, así como mandado a asesinar a Pancho Villa como requisito para que su gobierno fuera reconocido oficialmente. Pero como incluso todo mal mandatario, también tuvo un destello de luz. Pero así como las acciones de Obregón no pasaron desapercibidas para los Estados Unidos, tampoco lo hicieron para la Unión Soviética. Pues el propio director de la Cruz Roja Rusa en las Américas dijo de México, en una carta enviada al presidente Obregón y a la cual se encuentra hoy en día en el Archivo General de la Nación, lo siguiente. La historia inscribirá en sus más bellas páginas, que en el momento en que el pueblo ruso sufría expuesto a la prueba del hambre y la historia. Fue el pueblo del lejano país de México quien ayudó y le dio fuerzas para continuar la lucha. Hoy en día, la guerra en Europa del Este ha provocado que los países se posicionen de distintas maneras en contra de Rusia, quien fue el que invadió Ucrania por las razones que fuesen. No obstante, México, como en muchas otras ocasiones, ha mantenido relaciones diplomáticas con ambos países, a pesar de todo lo que está sucediendo en aquellas latitudes. Se dice que nuestro país debe de estar del lado correcto de la historia. Pero el lado más importante de cualquier historia siempre será el preservar la vida humana, de ambos lados de una trinchera. Por ello, nuestro país muestra solidaridad no con los gobiernos corruptos, sino con los ciudadanos que viven bajo los mismos. La palabra solidaridad proviene del latín solidus, que significa entero o uno solo. El sufijo ario, que indica, pertenece a procedencia. Idad, que significa cualidad. Por lo que ser solidario es la cualidad de alguien que se adhiere a una causa en común. México, durante el periodo de Obergón, decidió ser solidario con el sufrimiento de los habitantes de la Unión Soviética. En su época, como hoy en día, hubo quienes criticaron la posición de México, argumentando que al fuego se le combate con fuego. Pero también les puedo decir que al fuego se le combate, aún mucho mejor, con agua. Creo que no se destruye el mal con mayor mal, pues esa es solo una solución temporal y que tan solo debe aplicarse como tal, pues ésta puede desbordarse en un desastre mayor. Al mal se le destruye con el bien, desde la raíz. Primero desde la niñez, y si ya se es mayor, desde el alma, sembrando en nuestras mentes y corazones que somos hermanos y hermanas, no extraños, no distintos, sino uno solo, solidarios. Si así se hiciese, en casa y en las aulas, les aseguro que las guerras y conflictos entre unos y otros prácticamente no existirían. Nos hemos autodividido con pasaportes, fronteras, idiomas, monedas, costumbres y hasta religiones. Pero estos son solo caparazones exteriores que en realidad ocultan que somos uno solo. Hay quienes por supuesto piensan primero en sí mismos, buscando según ellos triunfar sobre otros a costa de lo que sea, ya sea a través de la trampa, el engaño e incluso la violencia. Pero en realidad, toda nuestra gloria material, todas nuestras conquistas y supuestos triunfos sobre otros, son un suspiro en el tiempo. No hay castillo fortaleza que no haya sucumbido ante éste. La auténtica gloria es aquella donde el hombre conquista su propia alma, y donde por ejemplo siembra un árbol para que los demás en el futuro disfruten de su sombra, aún sabiendo que él no disfrutará de ella. En la actualidad, los medios, controlados por distintas clases de intereses y personas, desean que vivamos siempre con miedo. Miedo siquiera de salir a la calle. Desean que nos encerremos en nuestras casas rodeados de armas, alambres de púas, cámaras de seguridad y perros vigías. De que escondamos a nuestros hijos y no los dejemos ser amigos entre ellos mismos. Quieren que odiemos y desconfiemos de todos. Que seamos agresivos contra un aparente extraño. Que pasemos junto al enfermo, al anciano, el que vive en la calle sin siquiera mirarlo, y mucho menos extender la ayuda. De esa manera estaremos siempre divididos, y quien divide, controla. Quieren que seamos inhumanos y que desechemos la bondad, que enterremos el amor y que la esperanza se desvanezca. Desean arrebatarnos aquella luz que llevamos dentro. Creen que los muros y paredes nos dividirán, que las armas y el miedo nos intimidarán, y que los demonios caminarán sobre la tierra, demonios que nosotros mismos invocamos al cambiar el bien por el mal en la luz por la oscuridad. Pero, olvidan algo. Que mi alma, la tuya y la de todos los seres vivientes son viejos amigos, y que no hay diferencia entre todos los que ves a tu alrededor. Pues cuando se dijo antes de que naciera el tiempo, hágase la luz, en ese instante, tú, yo, todos nacimos. Porque esa luz que nació, esa chispa, no fue el espectro visible, sino tú, yo, él, ella, y cada conciencia que habita el universo visible e invisible. Quienes nos desean dividir, olvidan que cuando tú te cortas, yo sangro. Cuando tú lloras, yo sufro. Pero también cuando tú ríes, yo me alegro. Cuando tú duermes, yo descanso. Su ego es tan grande que no entienden que hay quienes jamás tendremos miedo, jamás odiaremos, jamás dejaremos de ayudar a un supuesto extraño, ni guardaremos rencor y silencio. Pues con nuestra esperanza en un mundo mejor, aunque sea una sola gota de ella, alimentará al árbol de la paz y de la vida. Y eso es más que necesario y suficiente para que este de nuevo florezca. Gracias. Gracias.